Música Estábamos hablando de panqueques ¿Cuál es tu panqueque favorito? ¿Manzana o dulce de leche? Y me sale muy bien Yo lo hago Y ahora tengo poco tiempo Pero me sale muy bien Lo hago más bien gruesito Son los mejores Me parece que sí Como una tortillita Exactamente Y después con abundante dulce de leche Y me encanta en una sartén ancha Para que obviamente Casi como un omelette Efectivamente En la misma que hago los omelettes Lo hago Así es cuando lo hago Así que me encanta el panqueque dulce de leche Y el de manzana es un poquito más La manzana se cristaliza un poco Es más finoli Sí, pero el de dulce de leche Viste Es sexual el de dulce de leche Sí, sí, sí Tenés que encontrar el dulce de leche Justo además ¿Y cuál sería el justo? El de repostería es muy grueso No, el de repostería no El de repostería es solamente para la torta No, no El otro Como el de repostería El de repostería no Así que Definitivamente no Así que algunos de los Buenas marcas Que sea Digamos también Esponjoso Que se esparza Sobre el panqueque Con facilidad Claro A mí me gusta el de Mar del Plata Ese que cuando vas a Mar del Plata Te lo traes Chin Y no digamos Totalmente Pero Estabas hablando de panqueque Desde el punto de vista culinario Sí, pero A mí el que me encanta Es el quemado al rojo Que viene el mozo Y te hace Y con un huiscacho Sí, le tirás una cosita ahí Sí, sí Está bien Que se ve un huey Que un ron y hace Bien quemadito Ahora Decís panqueque Y ahí es la temporada de panqueques Quique Sí, claro, claro Esta es una temporada Bueno Es todo el año El panqueque es todo el año No es cierto Hace cuatro años Que vemos panqueques Sí Ah, en la política Ah Sí, sí Acá buenas tardes No es todo el Todo el verde y la gana Como el dólar Para hablar del dólar Muy bien Acá no es todo el año Es carnaval Todo el año es panquequea Claro, claro Sí, señora Eso efectivamente es así ¿Se acuerdan de Borocotó? Sí El doctor Eduardo Lorenzo Borocotó pobre Sí, sí Porque le quedó el estigma De por siempre Sí, sí Viste Era del pro Se juntó con Alberto Fernández Y con Kirchner En la Casa Rosada Blum Sí, sí Y quedó el verbo Borocotear Borocotear Y cardear Borocoteo, borocoteo Y cardear Exacto Y después Después venieron Sabés cuánto venían Y vos, Jorge, hablabas de la garrocha también El salto en garrocha Sí Es un momento Para la garrocha Claro, sí Yo te diría que La expectativa Es mañana La doctora Claro, claro, claro La doctora va A ordenar los patitos en fin Le parece Le parece que lo va a lograr Ahora Jorge, vos le tenés como una admiración Yo recién hablé con el senador El ex senador Eduardo Menem Sí Y dice que El hermano Eduard El hermano Eduard Cristina destruyó el peronismo Yo te veo a vos como elogiándola Mucho, viste Yo no soy una persona que califique Pero vos no eras menemista A ver, formé parte de una épica Con garrocha De una épica Mamita Tenía que ver Qué épica Con una década de los ochenta Donde había escrito Ya son dos épicas De la Argentina Sí, claro Llevas dos épicas Había salido de Clarín Escribí el libro Tres épicas Escribí Cuaderno del Acostado Donde comentaba Cómo todo el mundo se subía Al Providencial Alfonsín Todo el mundo de la cultura Lo elogiaba Y a mí me criticaban por ser Un bestseller durante el proceso Jorge, qué titulazo La patota cultural de Alfonsín Me discriminaba de los medios Así que se subió rápidamente El cuaderno del Acostado Hay que recordar El cuaderno del Acostado Que los medios de comunicación Durante la época de Alfonsín Estaban en manos del Estado Fueron copados Totalmente Por los muchachos La coordinadora Fue la punta de lanza de la cámpora Del otro lado El único que resistía era Romay Tenías Héctor Ricardo García Le harías el guión Tanto Bores tuvo que hacer teatro Hasta que Héctor Ricardo García Tiene razón Tiene dos Y esta no pudo estar en televisión Entonces, en ese momento Con el tatalló Frecontó Nos subimos al menemón Claro Como una épica Que era ganarle a la cafieradora Claro Que cafiero era La cafieradora Era el socio de Alfonsín Pero escúcheme Podría decir Se fue Se fue embajador Se fue Como mojó la media luna ¿No? Claro O era una versión Demócrata cristiana Del peronismo Menem tenía esa ambigüedad Porque jugaba Jugaba al frío calor Con Alfonsín Era la contracara Contradicción ideológica Esa Demócrata Con el peronismo El peronismo Era un demócrata cristiano Ya lo sé Alejandra Pero era un peronista Más blanco Más blanco Ajá Era un peronista Era como un urtubez Claro, claro, claro Todos pensaban Que ganaba la provincia Y se llevaba puesto Jorge, vos Viste que hay una movida Lo convenció De la Sota Para que hiciera su bici Y a Grosso A Grosso Ahí tiene razón Había gobernadores De Entre Ríos Como Busti Que por ejemplo Quería apoyarlo a Menem No lo dejaron Tuvo que apoyar A Cafiero La Fuerza Vos para mí Sabés este tema La doctora Ahí voy al punto Están los diálogos Con Parrilli Dijo Néstor estaba con Cafiero Y a mí me gustaba Menem Yo estaba con Menem Porque Menem Venía del interior Y quería llevar puesto todo Hoy el único gobernador Del interior Que veo con esa épica Es Gerardo Morales El único que tiene ganas De ser presidente Es radical Para usted peronista Los radicales hoy Están en Viagra Están con ganas De ser los socios mayoritarios De Junto Pero no le parece Que les dan No Pero no Están negociando la vice La vice Turco Bueno Jorge, te voy a preguntar algo Hay que ver ahora Qué pasa En esta interna No lo descartes a Pichet Mira Hoy lanza Hoy lanza Fiches Fiches por toda la ciudad Plata hay Plata hay El que está Muy bajo perfil Es Manes Está liquidado No va a competir Hay rumores de que no compite Yo te diría Que está En una etapa Donde podría ser Conferenciista Pero Es que Cristina Tiene una pregunta Para hacerle Vamos Creo que después Tenemos que preguntar Al doctor Manes Pero yo hoy Encontré una pista El jefe de asesores Del gobernador Kicillof Tuiteó Esta fotografía Lo que dice El tuit dice Cristina Y la fotografía Es una Agendita Con una lapicera Y el nombre Cristina Yo le quería preguntar Porque Es el hombre Que sabe Los encriptados De la política Es Jorge Claro ¿Qué significa esto? No Muy buenas tardes A todos Ah el gobernador En persona A todos ¿Cómo le va? Instructivo Hashtag Cristina 2023 Claro Instructivo Corazoncito La esperanza del pueblo Es Cristina Cierra Corazoncito ¿De qué pueblo? Las lapiceras del pueblo Escriben un nombre Cristina ¿De qué pueblo? Y aunque el poder judicial La quiera proscribir Vamos a seguir dejando Su nombre plasmado En nuestros cuadernos Afiches Y paredes ¿Esto lo van a repartir? Sumate Que se vean las redes Las lapiceras de los argentinos Y las argentinas Escribí Cristina 2023 En tu cuaderno Sí Pero son Sacale una foto Son nenes secundarios Sacale una foto Son nenes secundarios Es esto Publicala a tus redes sociales Es lo que hizo Carly Bianco Es lo que hizo Carlos Bianco Pará, pará Es el hashtag Son nenes secundarios Nenes secundarios Ahora Este tweet Tiene una pista Para mí A ver No, pero Porque esto es una agendita Que dice acá ¿Qué dice? Gobierno de la provincia De Buenos Aires Claro, claro Y dice Cristina Cristina, claro Bueno A propósito de eso A ver Mi colega Alejandro Fantino Sí ¿Tu colega? Ajá ¿Somos colegas tuyos nosotros o no? Por supuesto Ah, bueno Y tinguidísimo Ah, qué bueno Qué bueno Como decía el doctor Pues Redón Arenales Y tinguidísimo Inolvidable Híctor Ardiaga Acá en Radio Rivadavia Sí El colega Alejandro Fantino ¿Qué pasó? Tiró en su radio Sí ¿Qué? La doctora podría hacer otra jugada Mirá Ah, la pelea Y bueno Bajar a provincia Como gobernador Bueno ¿Será este? Mirá ¿Será este tuit? ¿La pista? Lo menos Asís lo veo yo Pero mirá vos ¿Será la pista esta? Todo es posible Todo es posible Todo es posible Todo es posible Qué bárbaro Por lo menos Asís lo veo yo Cuidado que se esté incendiando San José Uy, sí, 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 claro Ahora, no lo digo por usted Y si no Y si no No lo pago yo Usted sabe que yo vivo muchas veces de buscar la información De conseguir el dato, la hipótesis, la teoría Yo soy un orfibre del dato Muy bueno Ahora Muy bueno En este contexto de dólar volando De crisis económica Yo, incluso yo mismo Me siento a veces un P Nelson dirá Un papanate Un volúpata Un volúpata Exactamente Por estar haciéndole el caldo A esta mujer Y sus enigmáticos A estos tipos Y sus enigmáticos Mirá el lenguaje Exactamente Viendo si juega en provincia Si juega, si juega en nación No le arreglaron la vida a los argentinos En tres años y medio Los empobrecieron Yo te entiendo Sí, claro ¿Qué importa? ¿Qué hace Cristina? No le tiene que importar a nadie Si el país está destrozado Ah, muy bien Yo te entiendo Muy bien, sí Es la indignación que te inoculan en la nación más No Venís así ya maniqueada No No tiene que ver con eso El problema es que la doctora Si usted fue a la nación más y no pasó nada Pero la doctora todavía no fue vencida Claro Dentro de su espacio Claro, claro Pero la venció la realidad Claro, muy bien La realidad la venció Muy bien Muy bien La realidad ¿Qué es la realidad? Claro La realidad Pero 50% de pobre Turco Pero no importa Un político no se retira nunca La realidad es que Horacio Rodríguez La rey está genial Dio un paso fundamental Dijo Voy a matar al padre Parricio Parricio Otra vez sopa Le dice a Mauricio Te convertís en jarrón chico Mirá, mirá ¿Quién le dice a la doctora Dentro de su espacio? No, mirá, nadie Vos no vas más La gente ¿Quién tiene los votos dentro del espacio? No la está pidiendo nadie El espejo Turco Me miró al espejo Y le digo ¿Quién es la más linda espejito? No la está pidiendo nadie Y me dice Pato Y le digo Pelotudo ¿No ves? Gasté el cirujano Espejo boludo Entiendo el gorilismo de usted Entiendo el deseo de ganarle a la doctora Entiendo el deseo de perforarla Bueno Y los datos Y los datos ¿Nos datos qué? Turco No le da para Pero la mirada es interesante Acá va a ser Porque ¿Quién tendría que hacer El matricidio? Acá va Guado Axel Masa Masa ¿Quién? ¿Quién? Los espera Pero me estás nombrando posible Claro No me das uno con crema Es verdad ¿Quién? No, aquí no hay Acá el dato fue Es verdad La doctora cuando gana en 2017 Sí Da un mensaje adentro Pero para mí Perdió Perdió después Perdió Perdí Sí Pero gané en la matanza Sí, claro Soy la dueña De los votos Mirá, mirá Puedo ir A un balotazo Con Mauricio Vázquez Y no fue Puedo perder Pero quedó como jefa De los votos Pero Turco Tuvo que poner a Alberto Fernández Que le había dicho barbaridades Para engañar a la gente Y decir No tenemos nada que ver Y va a conducir a Alberto ¿Qué piensas que Alberto Fernández Si se presentaba solo Tenía los votos Que tenía No, claro que no Claro que no Es casi una tesis Pero si era Alberto Fernández Tampoco ganaba Juan Está tremendo No, no Ataja todos los penales Está diciendo ahora Lo que está esperando la doctora Sí Es el enemigo interno Claro Ella ya sabe Que en frente La quieren invocar Pero falta el enemigo interno Que la vence Mirá vos Está Esperando a su nemes A ver ¿Dónde está el que la desafíe? Adén Bueno Embajador Cielo Y la va a desafiar usted Claro Él Te dijo que va a ir a un interno Mire que usted se le Se le recontra Acobardaba a Cristina Las cadenas nacionales Lo humillaba Y usted no hacía nada ¿Qué hace con la mandíbula? Lo paraliza Sí El rayo El rayo paralizador Absolutamente Lo deja como catatónico ¿Se le va a animar? ¿O no? Se paró Le cuesta artigular La palabra Se trancó ¿Qué hace? Le cuesta artigular La palabra ¿Qué es eso? Como al televisor ¿Tú? ¿Qué? 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 Estuve recorriendo con Axel ¿Con Axel? Mostrándole al mundo Lo que somos Pero si lo detesta ¿Qué somos? Que somos tiburones Ah, pala, la, la, la Que somos tiburones Escúcheme Estuvimos Pero, escúcheme Si Axel lo detesta Tiburón de agua dulce Pero me necesita ¿En serio? Necesita la moderación de Pichichi Moderado original Moderado original Moderado original Pichichi Origen Ahora, ¿qué va a pensar el presidente? Que usted anduvo Estuvo con él Reunido Creyó que era su candidato Lo está Pero Alberto Ya no piensa Ah, pura emoción Ah, pura emoción ¿Cómo que emoción? ¿Qué emoción? Él seguía así ¿Cómo ve esta etapa del presidente? Claro, ¿cómo la retene? Ella es pura emoción ¿Quién gobierna hoy? ¿Quién lo emociona al presidente ahora? En este contexto Ver un billete verde No sé, hablás con él Y llora por cualquier cosa Llora por cualquier boludeo A ver, dé una prueba de algún diálogo Me muestra fotos Me muestra fotos de Francisquitos Yo le muestro fotos de Francesca Es así Uy, se acuerda de Papa Francisco Uy, se puede llorar Qué bárbaro Y usted que le dice Ahora, ¿qué chupamedias los dos, no? Que le pusieron Francesca y Francisco Se nota mucho Sí, es la última La bendición para ti La bendición de Papa Francisco Papa Francisco Ahora Usted que es un hereje ¿Quién gobierna hoy para ti? Claro, claro Nadie ¿Cómo nadie? Massa Massa dice que gobierna ¿Es lo que dice él? Él dice ¿Qué? Todo dice eso Massa dice que gobierna él Dice él Por eso Llama gente Usted sabe que llama gente Massa Es como el presidente de reemplazo ¿En serio? Sí, sí Llama Acá Pichichi, hay mensaje para usted Con rayones estamos tan mal En el YouTube de Río Avia Que ya somos 2.900 ¡Qué bárbaro! Muy bueno Patry Sánchez dice El Pichichi de Tarico Supera al original ¡Qué bárbaro! Como siempre Pablo Torrijo dice Que Pichichi está más duro Que el brazo ¡No! No, no Atención Atención que tuiteó ¿Quién? Vamos Tuiteó Opa Atenti A ver No, no, no Ignorémoslo 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 Aprovechemos que No lo podemos ignorar Claro Sí, claro Por favor No Mirá que es un indicio Complicado el que está dando acá Hola ¡No! No, no Volvió ¿Cómo le va? Pero que tuiteó y vino Claro Hoy sí ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasó? Hoy sí Pero bájese de ahí Hoy sí Dale Está subido al poni No, pará No se caiga No se caiga Pará, pará No, no No hagas una locura Téreme la silla ¿Qué va a ser? 4.74 No Vamos Sí Pará Téreme No No, no, no Ministro No, no lo puedo creer No, no ¿Qué es esto? Bajamos el dólar No Aplanamos la curva, Alberto ¿Eh? Va a romper la mesa Se siente, se siente Sergio, presidente No 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 puedo creer Con lo que acaba de tuitear No sé cómo abren mañana los mercados Bajamos el dólar ¿Cómo le fue con el embajador? No lo queríamos entrevistar, ministro No lo queríamos entrevistar Gracias, Brito No lo queríamos entrevistar No, no, no Estaba pedida la entrevista con usted ¿Cómo le fue con el embajador chino? ¿Qué mataron? Se activó el suave Vamos Eso, vamos Se importan shuanes directamente Pero no lo queríamos entrevistar Te amo, Malena Sí No lo queríamos entrevistar Dijimos en la previa con Cristina Con Néstor Que no Viva Perón Viva el Sogaray No Vamos No Vamos, Menem ¿Cómo se unen esas curvas? El tigre se vendía 10 pesos, Cristina Mira, no fuiste, te lo perdiste Y Mirta cerró con América ¡Qué horror! Bull market total Marcelo y Mirta en América ¡Vamos! Es tremendo Es tremendo Nelson, aprovechá que estoy dulce Dale No, no, no Dale, pasate a 24 Pero esto es una Esto es una Dale Hoy me sacás todo Están provocando a Estados Unidos Con esto de los chuanes ¿No, Nacho? Sí, sí, sí Están provocando Están provocando Mire que no terminó de abrir Tanto corrida, corrida, corrida Lo excita la corrida Oye, pues Quiero hablar en gallego ahora ¿Por qué? ¿Por qué? Tanto que hablaron de corrida Eso Muy precoces en esta radio 4.74 Muy precoces en esta radio Desde la mañana pidiendo mi renuncia Bueno, cualquier otro lugar hubiera renunciado ¡Me van a conocer como abogado! 4.74 es una catástrofe Me van a conocer como abogado Escuchenme La verdad es que Longobardi Se la pasa hablando de la fake news No se meta con Marcela No se meta con Marcela No se meta con Marcela No Y él lo mismo No, cómo así Está generando un golpe de mercado No, no, no Él Lo vamos a denunciar De ninguna manera Por favor La verdad es que ¿Quién le va a aceptar un yuan? Por favor 4.74 4.74 Estaba 4.10 En el comienzo de la semana Decían que era el dólar Yaguareté Dale Hagan chistes ahora Pero está 4.75 ¿Cuánto vendió? Un escándalo A ver los memes Es un escándalo Es un escándalo Porque hoy además tuvieron que actuar ¿Cuánto estaba con Guzmán? Ah, ¿cuánto estaba con Guzmán? Está muy bien No, Guzmán era otra cosa Por favor Gané un día Gané un día Está excitado Llego al viernes ¿Qué tomó? ¿Qué va? Agua de Aiza No ¿Qué tiene? Qué difícil Convive Pero sabe que Sabe que está toda la economía paralizada Tos un crack, Sergio No, no Me lo tengo que decir yo Porque si no, ustedes no me elogian ¿Cómo que no? Me lo tengo que decir yo Me tengo que autoconvencer Porque si los escucho a ustedes ¿A cuántos medios llamó? ¿Te deprimen a la gente? La verdad es que me deprimen ¿A cuántos medios llamó? ¿A cuántos medios llamó? No, no Qué barbaridad Nadie, a nadie ¿A cuántos llamó? Yo no llamé a nadie Pon el título, vamos Llama a ustedes No, no, no Te duele que sea más crack que Toto Caputo, eh No No Es Messi también ¿Querían ver al Messi de las finanzas? ¿Acá está? ¿Quién es? ¿Cuántos, 64? ¿Quién es? Se simoró para vos Está grande, David Para vos y tu viejo, Se simoró ¿Cuánto le costó esto a los argentinos? Yo le prometí a Leopoldo ¿Esta fiesta? ¿Cuánto le costó esto a los argentinos? Yo le prometí a Leopoldo ¿Se emocionó? ¿Se emocionó? Sí No voy a terminar como pugliese No voy a ser Jesús Rodríguez Está emocionado como presidente ¿Cuál va a ser su frase ahora que viene el invierno? ¿Cuánto nos costó a los argentinos este dólar hoy? ¿Cuánto? ¿Cuánto quemó? ¿Cuántos millones? Sangre, sudor y lágrimas Ministro, ¿cuál va a ser su frase ahora que viene el invierno? Claro, claro, claro Era hay que pasar el invierno, la suya ¿cuál va a ser? Abríguense Abríguense ¿Cómo le va a explicar? Ponerse el traje de oso, como decía Ajá ¿Llega al acto del 2 de mayo? ¿Al acto del Día del Trabajador? ¿Llega? Llegó ¿Sí? ¿Sabes cómo? Llegó así No, ¿qué dice? Qué maleducado Qué grosero Sí, claro Pero qué grosero que es usted Gracias, trabajadores y trabajadoras 4.74 y mañana 4.50 Mirá Pero las remarcaciones no bajan Ministro Bueno, vamos de a uno Usted va a tuitear No me pidas Va a tuitear A ver, no me pidan que cabecé ¿Qué más quiere? Mirá, ataca, ataca Qué destreza Tremendo, mamita Qué destreza Qué contorsionismo Mamita Qué increíble Gracias, Dios Gracias Gracias ¿Por qué le agradece? Si estamos en el horno Claro, claro ¿Qué le agradece? ¿Cómo le va a explicar a Georgieva Todo este mare magnum financiero De Colón? No va, no va Pero va a hablar ¿Qué le va a explicar? No hablo con la otra Con Guita Con Guita Peor le va a ir Porque es más técnica Me dijeron que con Cristalina ya no ¿Qué? Que no la moleste Claro Que no la moleste a Cristalina O será que le habrá bajado el dedo Porque veo que si no Usted hubiera viajado para a Cristalina Con Guita Con Guita Le encantó Le encantó Qué barbaridad Con la ayuda de los chinos Con la ayuda de los chinos Con la ayuda del mundo Claro Que todos son socios Mira la carita La carita que le ponía el funcionario chino Sí, sí, sí Es hipnotizado Impenetrable lo que le pasa al chino Totalmente Le van a poder pagar importaciones en yuanes En yuanes Para que no ¿Qué está pensando en dólares? Paso siguiente ¿Cuál? Rublos y dracmas Ah, la pelota Es como una suerte de patacones Para el comercio exterior, digamos ¿No? Así Así Sostienen Los dólares del Banco Central ¿No? Son como Es como así Paso siguiente Se va a descomponer, Nacho Dólar canadiense Ah, la pelota Qué difícil Y el australiano también Dólar canguro Sí Dólar canguro El problema es que no comercializamos nada con carada Pero no importa Ponele Miren ahí recién pasaron las fotos Además, hablando de la cara de peje La cara de peje ¿Sabes lo que es peor? Porque Que lo dice Que lo dice Y después lo repiten Algunos colegas Sí, claro Y sí Sergio Massa Alivió Primero A los trabajadores Sí ¿En serio? Subimos el mínimo De ganancias A partir de mayo 500.000 Y después Tranquilizó el mercado Mirá, qué bueno Qué bueno Mañana Me animo a decir Que va a haber algún titular de un diario En ese sentido Sí, sí Massa tranquilizó Massa tranquilizó El mercado Agarró la botonera del central Ministro Ministro, yo Me encanta su optimismo del gol Me encanta su optimismo del gol Pero usted va al supermercado No No, claro Ah, con razón Malena No A ver Ir al supermercado Es de derecha Alberto va Pero, ¿y dónde compra las cosas para alimentarse? ¿Dónde? Malena, no va al super Toto ¿Quién va? Me alimento de la energía de la gente Ajá La gente me dice Vamos, Sergio Pero que es vampiro Que come energía de la gente Hoy desayunó con energía de la gente Es un vampiro usted ¿No viste cómo está la calle? Sí, claro Y sí Y sí Nos succionó la energía Claro Sí Sí Es un yugularista Totalmente Me alimento de eso Espera, espera, espera De tu depresión De tu depresión No No Ay, qué feo Es verdad Qué feo Me alimento de tu desesperanza Espera, espera Vamos a ver Uno de los que responde a eso Escúchame Gustavo, ¿cómo vas a titular hoy? Ah Hoy Sergio Massa Frenó la corrida Felicitaciones Hashtag Nos salvó del colapso Que anuncia siempre toda la mañana Don Bobar Claro, claro, claro Esto es un colapso Sergio Massa Nos salvó De la vida 4.74 La culpa la tienen los odiadores seriosos La persona de pensamiento agorilado Sí Hoy Sergio Massa Demostró Que Hay que meterle una ficha Creo que mañana Cristina Kirchner Sí Le va a dar la bendición Genaria Mirá, qué fuerte La fórmula Qué fuerte Cómo, cómo Massa Massimo Kiz ¡Epa! ¡Epa! ¡Mamá! La fórmula Para homenajear los 20 años de Asunción De Néstor Kirchner Pero mirá que lo denunció Luciani Qué fórmula Qué fórmula Mamita Es más a Kirchner Mamá Mamá Agárrense los jugulares Cuatro urnas Cuanto menos Juventud Claro Experiencia Trabajo MM van a ser también MM 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 Todo en una forma De falta empatía Gracias Sergio Massa Bermudas Eso de Pacundo Man Eso de Que igual lo recibimos En minuto uno En C5L Claro, claro Porque es un buen radical Claro, claro Como quería Raúl Alfonsín No, y a Rodríguez Muy amigo de Raúl Alfonsín Totalmente No, y a Rodríguez Las restas también lo reciben Sí, a Rodríguez Horacio Horacio, mirá que familiar Ahora, lamento decir Pero, frente a la candidatura de Sergio Claro, claro Te queda Claro Dirimir la interna con Patricia Bullrich Pero no, pero Gustavo Que me han dicho que viene muy bien en la encuesta Mirá, mirá No sé vos, Cristina, qué tenés Pero lo veo muy bien en la encuesta Pero Gustavo, Gustavo A Patricia Bullrich Gustavo, pero ustedes lo reciben también a Horacio Cuando lo reciben ahí Ahora ya no Se rompió, parece Se rompió con el tema de las clases, ¿no? Los chicos en las escuelas, ¿no? Parece, parece Ahí se rompió todo Ahora ya no Se rompió todo Ya está Claro Pero tampoco lo tienen ahí muy bien El Bullrichismo lo tiene apuntado con una teisa Horacio Rodríguez Largué Mirá, qué bárbaro, qué bárbaro Me parece que ese faro se apagó Se apagó Pero muchos no lo maltratan a Rodríguez Larguéz Muchos, 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 no Me encanta que veas C5N No, no Pero me cuentas Me gusta tu confesión No lo tratan muy mal No veas a escondidas No, no Gato, ayer el gobierno le echaba la culpa a la derecha Porque subía el dólar Hoy la derecha entonces se tomó descanso Claro, claro, qué hizo Hoy la derecha se rindió Ah La potencial Mirá De Sergio Massa Hoy la derecha dijo Listo, no podemos seguir especulando Ah, claro Además 4.74 Empezaron a llenar las cuevas El microcentro Mirá, sí Que es el lugar donde Toto Caputo y Pepín Rodríguez Simón Especulan Especulan Pero Pepín no está en Uruguay Pero te parece que te hicieron la cueva para ser curado Es que en Calle Uruguay Vos lo dijiste, Cristina En Calle Uruguay No, no, en Uruguay En Uruguay En Carmelio En el otro lado En el río Está escondido en Calle Uruguay Pero escuchame una cosa Está escondido Pero ¿Quién lo conoce a Pepín Rodríguez Simón? Solo vos ¿Quién lo conoce? Tenemos que decirlo para que lo conozca la mayoría del pueblo argentino Gato Gato, escuchame El prófugo del Macri Le espiaron a 55 jueces El que quería apropiar con Sturzenegger Por favor Le espiaron a 55 jueces la declaración de jurada Arriba o Madalani No, no, no Mauricio Macri En esta gestión No, no El espiador No ¿Pero qué dice? ¿Dónde están las pruebas? Y ahí están ¿Usted cree que los chicos que no pueden comer en Florencio Varela Hoy están pensando en Pepín Rodríguez Simón? No me vengas con ese golpe bajo No es un golpe bajo No es un golpe bajo Por favor No es una realidad No es una realidad Sé que ahora Roa te estaba mandando mensajes Eh, Roa Le mandaste un abrazo a Ricardo Para que no Pero no, es mentira Qué bárbaro Mandar saludos a Roa No, muy bueno Qué bárbaro, eh Qué locura ¿Qué piensas, Julio, de esto? ¿Qué piensas? Y este no es el verdadero peronismo Ni el verdadero periodismo Ah, bueno Usted está Qué bárbaro ¿Usted está aquí o está allá? ¿Dónde está? Yo siempre estoy en el mismo lugar Ajá Incluso Carmela está trabajando en la 990 A veces nos cruzamos acá en este edificio Claro, claro Este edificio a mí me encanta Porque es como polémica en el bar Claro Entra uno, sale el otro Nos encontramos varios Claro, claro Toda la rosca, claro, claro Nos encontramos acá, rosca Escúchame, Julio Hoy me dijo el ex senador Eduardo Menem Que esto no es peronismo Que el quillerismo destruyó Claro, claro Que es el verdadero peronismo Sí Opa ¿Y esto qué es? ¿El quillerismo qué viene a ser? Esto es una perversión No, qué fuerte Qué fuerte Nada que ver ¿Y Massa? Massa Bueno, Massa Y un día puede ser peronista El otro día puede ser de izquierda El otro día puede ser de derecha Claro Bueno, es variable Claro, es volúrbile Bueno, usted Usted también No Siempre fui peronista Bueno, bueno Pero usted Estuvo con Macri Estuvo con Alberto, ¿no? Yo siempre apuesto al país Porque digo Si no Claro ¿Qué hacemos? Claro, ¿qué hacemos? Pero cuando se debía Soy el primero en bajar Muy bien, muy bien Critica Muy bien Eso no me lo podés negar No, no, no Muy bien Lo hago ¿Qué tiene de malo Que al principio vos apoyeras? Claro, claro Siempre apoyo El tema que siempre Le viene pifiendo Sí, claro, claro No acertó con el peronismo Hay que recordar Que fue interventor del peronismo Con Mario Nuevo Claro Y ahora Con el confer Sí, sí En el confer Eso fue ¿Cuál sería la renovación, Julio? Claro ¿Vos sabés que Tarico Tiene el carnet de locutor Firmado por mí? No, no Qué bueno ¿Usted es parte del secreto Del éxito de Tarico? Sí, qué bueno Impresionante Qué bárbaro Qué increíble Cuando venía la libretita Marrón Sí, claro La firmé yo Claro, claro Gloriosa Interventor del confer Dice Julio Qué bárbaro, Julio Increíble Está habilitado por mí Para ser la pelotudez que hace ¿Quién es la renovación Del peronismo, Julio? Buena pregunta Buena pregunta El compañero Julio Pio Bato Sí No Pero ya No les parece Se inscribió Julio Pero ya está Claro Son caras muy Muy arcaicas El compañero Julio Vera Figueroa No Carlitos Corach En serio No No Habría que hablar Claro Pero ya está No les parece Que ya pasó ese tiempo Coan Coan No metí el choclo Alasino Porque me muero El choclo es un craco No, no, bueno Pero ya está Muy recordado Sí Muy recordado Muy recordado por Cristina Muy recordado por Cristina ¿Cómo trabajaban? Codo a cod Codo a cod Codo a cod Qué provincia Qué crisol Qué crisol Entre Ríos Todos los verdes ¿Cuántos recuerdos? Tenía las hírolas ¿Cuántos recuerdos de aquella convención constituyente? ¿Cuántas cosas pasaron en Santa Fe? Y el hecho de 94 Muchos off Eso es un ejemplo De lo que debería pasar ahora Claro Claro Todas las fuerzas políticas Acordaron Reformar la Constitución Sí, sí, claro Sí Muy bien Estaban representados Todo, todo Incluso Aldo Rico Que había Tenido una actitud Cuasi golpista Durante el gobierno Estuvo con su partido Con el Modín ¿Se acuerdan? Espere un cacho Julio Usted sabe de medios Vamos a ver Vamos a nombrar A los que están en YouTube Sí, por supuesto O sea, son casi 3.200 ¡Guau! Vamos Pablo Prito Vamos Mauricio Marín Pablo Torrijo Willy Banana Mónica Acuña Pablo González Celeste María Inés Miguel Orellano Horacio Sandroni Telma Piscini Esteban Velasco Jesús Rodríguez Alberto Carabasoni Jesús Rodríguez Alicia Escaiano Graciela Colman Bien digo Patricia Sánchez Virginia Mesa Tomás Bernejo Bueno, tenemos que dedicarle a Jesús Rodríguez Un mensaje presente Alfonsín Sí, claro Claro Bueno, desde donde estuvieres ¿No es cierto? Bueno, desde luego Qué bueno Estimado Jesús Qué bueno Va a rezar ahora Y mucho Y mucho La casa no está en orden Claro, claro Es cierto Y mucho Hay que rezar mucho ¿No es cierto? Don Raúl Hay un video suyo circulando Que habla de ¿Cuál? De que no se puede discutir con el populismo Claro, claro, claro Es muy bueno Es muy bueno Si él hubiera hoy vivo ¿Qué le diría a Cristina a Cristina? Claro, claro Bueno, con un populista no se puede discutir Porque responde con voluntarismo Claro, muy bien Es demagogia ¿Cómo se acuerda? Tiene buena memoria Después se puede pactar Verdad Sí, claro Pero le decepciona lo que hizo Ricardito Con esta, dice, una embajada No, no le gustó Yo felicito ¿De qué hablaban con Cristina Cuando lo iba a visitar? Yo pensé que me había salido pelotudo No No, mire usted Las cosas que hay que contestar ¿De qué hablaban con Cristina Cuando lo iba a visitar? Claro ¿Te acordás que lo homenajeó Con ese busto Que no se parece en nada Alfonso? Tenía la cara de Rodolfo Rani Desde luego No sé Cuando bajaron Cuando bajaron El velo que lo cubría La gente dijo ¿Pero quién es este? ¿Quién es este? ¿Te acordás? Cristina y Alberto Fernández Se agarran de la figura de Alfonsín Sí, sí Como para desimular Totalmente Mamita, mamita Dice que reconocer Que su honestidad ¿No es cierto? Sí Falta el busto de Carlos Saúl Claro, falta Junto con él Somos los dos padres Y el de Eduardo Activo de la democracia Y el de Eduardo Falta Bueno No consiguen todavía el mar Se falta mucho No Mirá la cara de él Es espectacular No, es tremendo ¿Quién es? Parece Es todo menos Alfonsín Parece Alberto ahora desmejorado Alberto con pelo para atrás No, no sé quién es Aníbal Parece Aníbal Vamos a mostrárselo a la gente No parece Acá Acá querés Sí, es muy bueno Parece Aníbal ¿Estás saliendo? Es muy bueno Es muy bueno Es impresionante Es espectacular No sabemos quién es Tiene como los ojos hinchados Totalmente 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 Vos que tuviste la arrollada Vos ve los gustos No, pero esto está en la parte del salón de gustos Que no No podés acceder Y detenerte a mirar bien Esto está solo para que Que lo vea Alberto Claro, claro Alberto le gusta verlo Y dirá ¿Cómo me dan a mí? ¿Cómo? Pero en serio parece Pero no Nunca viste a ver ¿Está todo? Es muy bueno ¿Ella velita está? No No, no No, falta Falta, falta Si fue presidente Carlos tampoco Tampoco No está Carlos No está Dualde No está Y bueno No sé si va a tener que estar Rodríguez Sá ¿Rodríguez Sá? Claro ¿Quién está? Y lo de los milicos no están No ¿No están? No ¿O le ponen abajo Presidente de facto? No, no No, no No están No, no están No, no están Está bien que no están Claro Por supuesto Imagina que un ganía Se habrá mandado a hacer algo Por supuesto Por supuesto Que disparate Que bueno Bueno Porque viste que todo lo que llega Se cree fundacional Bueno Ya lo recibimos a Carlos Ya lo recibimos a Carlos Hola Carlos ¿Cómo estás querido? Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal Carlos? ¿Descansaste después del editorial? Porque ayer te respetamos el descanso Tremendo Se me cansó la lengua Ah La mierda Claro ¿Y cómo es el cansancio de lengua? ¿Qué se siente? Claro 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 Se te hace como Claro No puedes decir los apellidos en italiano Totalmente ¿Qué momento? ¿Qué momento? Acepta la pronuncia Molto difícil Molto difícil Veramente Sí Bueno Gracias Acá Santiago Dunne Sí Nos escucha todos los días Santi Besitos Walter también Sí Nos aporta Nos aporta datos Históricos Mirá A ver A ver Dice Estimado Jorge Esto es para sí Ah mirá Romay jugó fichas al negro Y al rojo Puso platita en ambos bandos UCRPJ Y don Raúl le devolvió Canal 9 al toque Claro Año 84 Sí Ajá Pasó algo similar con don Antonio Alegre Sponsor del Radicalismo y Boca Mirá el dato que aporta Mirá Qué bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Luis Acosta dice Desde Delaware Qué bueno Mirá vos Un abrazo grande para todos Qué lindo Ventajita la rompe Epá Mirá lo Sergio Sí Mirá 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 Edgardo Rodríguez Sí También dice Hola Carlos Esos comentarios agorilados Qué bueno El gato Lo seguimos Que esté más presente En el pase Muy bien Mirá Muy bien Muy bien Tiene sus seguidores Un abrazo para Javi Fernández También Para Carlos Rojas Ortiz Mirá Para Gastón Varona Mirá Julieta Ibarra Mirá Silvia Russo Mirá Silvia Russo Ahora vamos a las solicitudes ocultas Guarda 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 Siempre con cuidado Con buena edición Y dicción Estela González Menta Mirá Mirá Qué grande Carlos Sos increíble Lo que sabés La memoria que tenés Tremendo Que Dios te conserve Todas tus capacidades Cariños a todos los del pase Muchas gracias Bueno Gracias igualmente Héctor también dice Sos lo mejor Carlos por favor Que no vuelva Cristian Acá en el chat de Youtube Piden muchos El que lo venga a contar Cristian Hay una disputa Así que tiene lugar los dos Adri Porto Matemática También nos manda saludos Dice que le alegramos el día Qué bueno Mónica Inés Jiménez También dice Mirá acá Un saludo para María José Toledo De Pil Canilleu Mirá Que es el amor de mi vida Ella es la mejor docente del mundo Soy Daniel Qué bueno Mirá Daniel Natalia dice Hola Carlos Quería saber Si se te puede contratar Para un cumpleaños De 60 Mirá 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 ¿Quién se piensa qué? Pichu 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 traneo ¿Eh? Para hacer presencia Qué increíble Empezar a hacer presencia Vos sabés que me avivé de esa Nelson Sí ¿Y? Hay un par de bares Así que me dijeron Carlos Vení a tomar un trago Qué bueno Te sacamos una foto La subimos a la historia ¿Cuánto me cobra? Ah amigo Mirá lo que está generando esto Carlos Qué notón que metiste con Gerardo Martínez Si te acordás No porque la pose en la que estaba Carlos Ideal para un cumpleaños No estaba ahí que un buscacho Podría estar Igual se salvó de algunas preguntas Martínez Sí, sí Algunas les perdonaste Algunas les perdonaste Un poco la vida Les perdonaste Me sorprendió Gerardo Martínez Claro, claro Mirá Les perdonaste Algunas Viste que es querible Sí No, no Bueno No, no No, no Me sorprendió que un sindicalista Hablara de bajar el gasto público Sí, sí, sí Qué bueno Al fin uno Está dispuesto a negociar Claro Frente a un liberal Claro, mirá La ven tan jodida Que están diciendo Que están dispuestos a negociar Se termina, ¿no? Va a pasar el precio Se termina Y bueno Es su pervencia La mía está Claro Sabés cómo te apoyan Y antes que me lleven puesto Un abrazo también para Darío Sobrado Sí, mirá Tommy Punter dice Hola, hola Carlos Dice Más saludos a la mesa Los escucho todos los días Igualmente Teo Garéis también Patri Bender dice Hay que verte en el pase Lo que hicieron recién Me morí de la risa Y nosotros también Ana Cecilia Cardoso Sí ¿Quién más? Margarita María Diz Subió el dólar cuando lo hizo No, no Tranquilo No, no Tranquilo Tranquilo ¿Cuánto? ¿Por qué? Tranquilo Tranquilo Ayer compré No jodas Cuatro chicas Ah, momentos de turbulencia Más salió a perder cinco pesos No son para comprar Claro, ojo Claro El amigo Valer de Ivette dice Hola Carlos Te mando uno cortito A ver Se encuentran dos ovejas Una le pregunta a la otra Perdón, ¿sabés dónde está el rebaño? Porque me recago No Fue así Será que sí No Tiene que chequear Nelson no reacciona No Nelson se está riendo No lo puede creer Nelson No lo puede creer Draga No la esperaba Es que no la esperaba Fue un masazo Pino, fino, fino, ¿no? Como canapé Tiene más años que mil Pero Bien Se murió Se remurió ¿Podés seguir o querés que intervenga? No ¿Tenés alguna intervención? ¿Le podemos llamar a algún personaje? No, seguimos Julio Brahim dice Mira Te mando el chiste del cura y el rabi A ver A ver En un evento interreligioso Dice Julio Se encuentran un cura y un rabino Que habían sido amigos cuando eran chicos Bernardo el rabino Le pregunta a su amigo Carlos El cura católico ¿Cómo es eso del secreto de confesión? Entonces Carlos lo invita a su iglesia Para presenciar algunas confesiones Se acomodan ambos en el confesionario Llega una joven mujer a confesarse Perdóname padre Porque he pecado ¿Qué has hecho hija mía? Pregunta el cura Tuve sexo con mi novio ¿Cuántas veces esta semana? Pregunta el cura Tres veces Responde la mujer Bueno Reza diez padres nuestros Y diez ave maría Y deja cien pesos en la alcancía de la iglesia Mira Al rato Que confesión extraña Llega otra mujer Perdóneme padre Porque he pecado ¿Qué has hecho hija mía? Tuve relaciones sexuales con un amigo ¿Cuántas veces esta semana? Tres veces Bueno Reza diez padres nuestros Diez ave maría Y deja cien pesos en la alcancía Barato el perdón ¿Te diste cuenta Bernardo? ¿Quieres probar vos y tomar una confesión? Dale Dice el rabino Mira Se pone en el lugar del cura Llega otra mujer y dice Perdóname padre Porque he pecado ¿Qué has hecho hija mía? Pregunta el rabino Tuve sexo con un vecino ¿Cuántas veces esta semana? Dos veces Responde la mujer Ah bueno Dice el rabino Entonces Aprovecha a pegarte otra revolcada Y después volvé Que esta semana hay una oferta de 3% ¡No!